Fecha 28, Independiente recibió a Olimpo de Bahía Blanca. El Rojo tenía 59 puntos, mientras que San Lorenzo tenía 64. Rosito Rodríguez, Taliafico, Cuesta, Figal, Toledo, Rodríguez, Barco, Mesa, Benítez, Rigoni y Albertengo, los 11 del conjunto del local. Primera pelota para el Torito Rodríguez. Una media vuelta rara, le pegaba y Champán la despejaba. Fernández, zurdazo, a las manos del Rosito Rodríguez. Otra más para los vestidos de amarillo, Pérez Guedes, le iba a pegar al arco de zurda, al segundo palo del Rosito Rodríguez. 21 minutos y medio, Olimpo de Bahía Blanca, daba batacazo en Avellaneda, porque le estaba ganando por 1-0 a Independiente. Martín llegó a su quinto gol en este torneo, pelota para Rigoni, ya estamos en el segundo tiempo. Despejaba Olimpo, otra situación más para Independiente, en los pies de Albertengo, Champán en las ratoneras a cabeza bocha. Pase para Albertengo, muy buena habilitación de su compañero. Vamos a ver nuevamente la repetición, como le da un pase casi al punto de penal. Lo único que tiene que hacer es abrir la pierna y definir. Lucas llegó a su sexto gol en este torneo. Rojas y Denys adentro, Mesa y Barco se retiraban. 80 minutos, se la picaban al tanque Denys, se la iba a llevar para ir al mano a mano con Champán, que en dos tiempos se quedaba con la pelota. Otra más para Independiente, Toledo, el 4, sí, reventaba el palo y se salvaba Olimpo. La última la iba a tener Albertengo, zurdazo y Champán nuevamente siendo figura. Independiente y Olimpo empataron 1-1. En Santa Fe, Unión recibía Independiente. Cabrera, Montenegro, Galeano, Pellerano, Martínez, Vitales, Sánchez, Miño, Blanco, Rodríguez, Fernández y Vera. El conjunto visitante. La primera era para Independiente, Sánchez, Miño le pegaba un zurdazo. Muy buena respuesta de Fernández. Otra vez Sánchez, Miño, otra vez zurdazo y otra vez Fernández la tiraba al córner. Vera se la daba nuevamente al 8, derechazo. Otra vez el pelado ganaba el duelo de mano a mano. Sánchez, Miño iba a echar el centro. Pedían penal, el árbitro no le da. Quedaba lesionado y se venían los primeros cambios en este partido. El tanque Denys, Ortiz y Vera adentro. Sánchez, Miño, Viruta, Vera y Vitale afuera. Pase para Montenegro, que no era el Rolfi. Le vencía las manos al pelado. Sigue el 43, debut y a cobrar. Ganaba Independiente 1 a 0 a los 80 minutos. Vamos a ver nuevamente la repetición. Como el pibe debuta y mete un terrible zurdazo. Flavio llegó a su primer gol en su carrera. Atacaba Unión, centro para Anselmo. Quería cabecear, no podía. Cabrera se quedaba con la bocha. Atacaba ahora Independiente. Blanco la perdía. Quería recuperar la bocha, pero de manera muy imprudente. Cometía falta y encima miraba la tarjeta amarilla. 87 minutos. Blanco amonestado. Se terminó el partido en Santa Fe. Independiente le ganó Unión por 1 a 0. Nos vamos a Bellaneda, donde Independiente en la última fecha recibía a Lanús. Rodríguez, Tagliafico, Cuesta, Figal, Toledo. Rodríguez, Barco, Mesa, Benítez, Rigoni y Albertengo. Los 11 de Independiente. La primera le iba a tener el paraguayo al mirón. Raspaba la pelota el travesaño. Otra más para el conjunto visitante. Montenegro, zurdazo y al palo más lejano del rusito. Vemos nuevamente la repetición. Con qué categoría ponía el jugador de Lanús la pelota. Brian llegó a su cuarto gol en este torneo. Otra más para Lanús. Gran bochazo para el hauchacosta. Le pegaba como venía. No fue muy buena el remate. Ahora atacaba el Torito Rodríguez. Gran pase de Albertengo. Como se la esquina muy bien andrada, que no pudo hacer nada. 37 minutos. El rojo empataba transitoriamente el partido. Por 1 a 1. El uruguayo llegaba a su segundo gol en este torneo. Vamos a ver un choque que tenía de protagonista Albertengo. Se iba a ir lesionado y en su lugar iba a ingresar el diablito jurado. Atención con este pibe porque está en carpetas de clubes grandes. Atacaba jurados. Le daba el pase a barco. Enganchaba hacia adentro. Pase para el pibe. Andrada deja un rebote. Travesaño y la tira en el córner. Otra situación más para el rojo. Cuesta. Derechazo. Andrada sacaba la bocha. Otra más para el independiente. Otra vez el torito. Justo cuando le iba a pegar le cometen penal. Vamos a ver en la repetición como cuando cae iba a ser un pasito de Julio Boca. Mientras tanto vemos que Román Martínez era amonestado. Frigoni lo iba a cambiar por gol. La pelota casi se iba afuera. Emiliano anotó su gol número 11 en este torneo. Montenegro derechazo. El rusito sacaba la pelota. Arnaiz entraba. Barco se retiraba. Seguían los debuts en independiente. Curado. Pelota para Arnaiz. Enganchaba a uno. Perdía con el segundo. Pero la pelota le quedaba muerta ahí. Se toma todo su tiempo libre. Mucha sangre fría para el pibe. Y el rojo estaba ganando el partido por 3 a 1. Vemos como el 40 se toma todo su tiempo. Engaña a Andrada. Y la manda a guardar. Leandro primer gol en su carrera. No hubo tiempo para más. El rojo cerró la temporada con un 3 a 1 contra Lanús. El rojo cerró la temporada con un 3 a 1 contra Lanús.